Inez Farrate, él es periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Bueno, a ver, cuéntanos, en primer lugar, ¿cómo ves esta situación? Pues mira, en medio de esta estúpida guerra en Ucrania, el presidente Putin también ha estado ocupado intentando expandir la influencia de Rusia a miles de kilómetros de distancia y concretamente, como tú has dicho antes, en Latinoamérica. Fíjate que habló con Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, por primera vez desde 2014, pero también llamó a los líderes de Venezuela y Cuba. Recibió al presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien en su visita al Kremlin prometió a Putin reducir la dependencia de su país con Estados Unidos. La locura diplomática de Putin hacia América Latina reafirma sus lazos que ya vienen de la Guerra Fría, y nos muestra sus ambiciones. ¿Cuáles son? Pues ejercer influencia en estas zonas de América, que está intensificando la interacción y creando lazos hacia un territorio cada vez mayor del hemisferio occidental, que incluye países que tradicionalmente han sido cercanos a Washington, como Brasil y Argentina. Los funcionarios del Kremlin han dado pistas insinuando que podrían desarrollar despliegues militares en este hemisferio occidental, incluyendo la posibilidad, ojo, de enviar misiles nucleares a los países amigos de América Latina. Como es habitual, las verdaderas intenciones de Putin son muy difíciles de descifrar. Y, en resumen, lo que quiere Putin es devolverle a Rusia su estatus de gran potencia capaz de poder desafiar a los Estados Unidos. Y cuéntanos, Sebastián, ¿Vladimir Putin cómo ve América Latina? Bueno, pues la ve como una zona que aún es muy importante para Estados Unidos. Y este acercamiento de Putin hacia América Latina se ha estado preparando desde hace bastantes años. Putin, fíjate, ha logrado aprovechar los lazos establecidos en la era soviética, los resentimientos locales hacia Estados Unidos y los caprichos de algunos líderes. Como ejemplo, durante la pandemia, cuando ya todos los países ricos acapararon las vacunas para la COVID-19, el Kremlin aprovechó esta gran oportunidad, ya que al menos cinco países latinoamericanos, que eran Argentina, Bolivia, Nicaragua, Paraguay y Venezuela, la vacuna Sputnik fue la primera en llegar. Pero hay que decir también que, a pesar de los esfuerzos de Rusia, Estados Unidos y China tienen vínculos económicos mucho mayores en Latinoamérica. Por ponerte un ejemplo, en 2019, Sudamérica exportó 5.000 millones de dólares a Rusia, que no son gran cosa comparados con los 66.000 millones a Estados Unidos y 119.000 millones a China, según datos recuperados por la Universidad de Harvard. En particular, la influencia de China ha crecido gracias al financiamiento de decenas de miles de millones de dólares en proyectos de infraestructuras en toda América Latina, desde un metro elevado en Colombia hasta una estación espacial en Argentina. Y al parecer podría decirse que su podería diplomático en la región está a la par con Estados Unidos, o si no, casi a la par. La especialidad de Rusia, ¿cuál es? Pues el apoyo político en países que se están quedando aislados y Putin ha sido su salvavidas diplomático para los líderes autoritarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y dinos, ¿cuáles son los objetivos estratégicos que tiene Rusia en Latinoamérica? Mira, cuando Putin llega al poder de Rusia, uno de sus principales objetivos era el devolver a su país la condición de potencia global que había perdido tras la desintegración de la Unión Soviética. Con esto en su mente, la estrategia de Putin en la región se enmarca, según expertos, en su visión global de política exterior que persigue básicamente diversificar sus relaciones exteriores, contrarrestar el poder de Estados Unidos y crear una orden internacional multipolar y así aprovechar este nuevo orden para que Rusia recupere su estatus de actor global. Dentro de esta estrategia internacional, América Latina ocupa un lugar importante por los lazos históricos de la Unión Soviética y sobre todo por la cercanía geográfica con Estados Unidos. De hecho, en su retorno a la región sudamericana, Rusia no se apoya tanto en la ideología como ocurría en la Guerra Fría, sino que tiene una visión, digamos, más pragmática con la que busca diversificar sus relaciones exteriores. Putin ve que el mundo ha cambiado, pero él no cambia y cree que es mejor una estrategia práctica sin abandonar objetivos geopolíticos, pero sobre todo usando instrumentos económicos y potenciando las relaciones bilaterales económicas como el primer paso del nuevo acercamiento. ¿Qué pasa? Que ahora con las sanciones económicas por la guerra de Ucrania, Rusia necesita apoyos y necesita aliados a través de acuerdos comerciales con Uruguay, Argentina y Brasil. La pregunta es, ¿tendrá Rusia miles de millones de dólares camuflados en estos países americanos? Buena, buena pregunta. De momento, cuéntanos, ¿qué cooperación militar y qué relaciones comerciales tiene actualmente ya Rusia con América Latina? Mira, Rusia empezó en América Latina como un área de creciente importancia económica a partir del 2003 y reanudó la venta de armamento y equipamiento militar, la venta de armas y los negocios en el sector energético que han sido bases importantes del regreso de Rusia a Latinoamérica. Rusia empieza vendiendo armas, luego introduce productos económicos y termina ejerciendo la influencia política a través de dónde? A través de los medios de comunicación y a nivel diplomático. A partir de ahí ya has caído en sus redes. En el aspecto de compradores de armas, el país más importante, ya lo sabemos todos, es Venezuela, donde Rusia tiene además importantes acuerdos energéticos. Otros socios importantes en este aspecto en los últimos años han sido México y Perú. Sin embargo, a nivel general, los mayores socios comerciales de Rusia no son Venezuela ni sus tradicionales socios políticos de Cuba y Nicaragua, sino que los mayores intercambios se concentran en Brasil, México y Argentina. Las importaciones rusas de los países latinoamericanos se concentran sobre todo en el sector alimentario, que son la carne, la fruta y las verduras. Mientras que Rusia, ¿qué hace? Exporta armas, equipamiento militar, petróleo, fertilizante, aluminio, hierro y todo lo que puede. Aún así, que las cifras sean pequeñas, no debemos subestimar la presencia de Rusia en América Latina. La administración Putin no tiene mucho que ganar en términos comerciales. Lo valioso está en la cuestión geoestratégica y geopolítica de posicionar a Rusia y contrarrestar la influencia de Estados Unidos. Pero bueno, ya que estamos hablando de Latinoamérica, cuéntanos, ¿cómo han reaccionado sus líderes justamente ante esta invasión de Ucrania? Bueno, pues te puedo decir que la invasión de Rusia a Ucrania, como todos sabemos, despertó un sinnúmero de reacciones a nivel internacional. En América Latina, varios jefes de Estado y cancilleres han hecho público su rechazo a la decisión de Putin y no han dudado en denunciar la violación al derecho internacional. Otros que son próximos a Moscú han expresado apoyo a Putin. Fíjate, Colombia, República Dominicana y Chile pidieron el fin de la guerra. En unas declaraciones, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo rechazamos la guerra y nos unimos a las voces de la comunidad internacional que claman por la retirada de las tropas de Rusia en Ucrania. López Obrador, siguiendo su línea, presidente de México, hizo una llamada al diálogo, o sea, dejándolo en el limbo. Luis Abinader, presidente de República Dominicana, afirmó que la agresión de Putin a Ucrania violenta la norma básica de convivencia pacífica entre las naciones y acusó a Rusia de no respetar ni la identidad política, ni la cultural, ni el territorial de Ucrania. Y fíjate que hasta Gabriel Boric, presidente de Chile recién electo, comunista confeso, condena la guerra. Pero ahí hay un pequeño cambio. Bolsonaro desautorizó a su vicepresidente a condenar la invasión rusa. Y vuelvo a decir que Venezuela, Cuba y Nicaragua, así como Argentina, que lo hizo veladamente, se ponen al lado de Putin. Y un último detalle, ¿cuál es la postura que está manteniendo Donald Trump? ¿Está, por ejemplo, alabando a Putin? Pues así es. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que durante su mandato aseguró tener muy buena sintonía con el mandatario ruso, defendió que la actual situación nunca se habría dado con él en la Casa Blanca. Lo calificó, fíjate, de hombre genial tras tomar la decisión de reconocer la independencia de las dos provincias separatistas del Donbass en el este de Ucrania. Es decir, dijo, aquí tenemos a un tipo que es muy listo, le conozco bien y además va a entrar como pacificador en la historia. Dice, yo sabía que siempre había querido a Ucraina, ¿no? Solía hablar con él de ello y hablábamos en profundidad del tema. Aparte de eso, Trump vaticinó también que China seguirá los pasos de Rusia y tratará de hacer algún movimiento en Taiwán. Ya lo veremos. El expresidente, como te digo, ha dado a entender en esta entrevista en una emisora de radio conservadora que está considerando presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 y publicó además un comunicado sobre la guerra de Ucrania expresando que no había ninguna razón para llegar a este punto y responsabilizó, como no, a su sucesor Joe Biden. Pero Trump, ahí viene lo grave, tuvo reuniones especiales con Putin y la más especial es la que tuvo en Argentina con motivo del G20 en 2018. Fíjate, Trump y su mujer Melania se reunieron con Putin a solas y ahí rompieron el protocolo, ya que cualquier reunión entre líderes de dos naciones se exige el tener al menos un asistente para tomar notas de lo que se dice. Y solo Melania fue elegida como la tercera persona. ¿Qué se habló en esta reunión sin testigos? Solo ellos lo saben. Pero poco después de esta reunión, fíjate, Donald Trump anunció oposición a Naciones Unidas y en su discurso dijo que Estados Unidos retiraría los fondos a la UNESCO y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cómo queda el tema? Pues interesante saber qué se hablaría en esa reunión sin testigos, salvo la propia Melania. Si te enteras de algo, no dudes en contárnoslo. Seguro. Don Sebastián Martínez Ferraté, nuestro periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Muy buenas noches y un abrazo. Hasta luego. Un saludo. Don Pedro Luis, ¿qué nos puede decir usted?